¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Ustedes saben que estamos reaccionando a esos artistas nuevos, nuevos, fresh. Y Santi, ¿no? Nuestro querido compañero de trabajo, me dice Chacho, loco, hay un artista nuevo que te está invocando, todo loco, ta, ta. No, digo, ok, ¿sabes? Y sí, en los comentarios aquí, como verán, se llama Darío Silent, ¿no? Silent, 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 Darío Silent. Y estuve invocando, parece, ¿no? Coreano, loco, estás invocado, cometiste un error, ¿no? Porque hoy te jodiste. Darío Olas, se llama la canción. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuál fue los cojones de invocarme. Míralo el Darío en un viaje. Me daba la frescura, dos mitades de naranja, es mi boca y la tuya. Encontrarnos en el agua, pa' subir temperatura. Como un surfista y tú, mi sirena, y es que en la playa la vida es más buena. Oh, la, las. Contigo quiero surfear, mi sirena. Como un surfista y tú, mi sirena, y es que en la playa la vida es más buena. Oh, la, las. Está bien, está bien, está bien, está bien. Como que tiene su flowcito, ¿sabes? Como que medio tropical ahí. Eh, y... Contigo quiero surfear, mi sirena. Como un surfista y tú, mi sirena. Dice, el Darío es un... Pero, ¿qué le digo? Es un Casanova, sabe el Darío, ¿no? Vio a la baby y dice, Dios, la voy a enamorar, ¿no? Cogió una naranja, la partió por la mitad y le dio a la naranja, ¿no? Como que tú eres la media naranja mía, ¿no? Es que en la playa, no. Eh, je, 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 qué rancio, ¿no? Son bromas, son bromas. Si te es más buena, oh, la, las. Contigo quiero flotarme morena. Al principio, si les digo la verdad, pensé que iba a estar chungo, pero como que lo escucha cada vez, lo escucha un poco, lo escucha más y más y más y como que está bien, está bien. Tiene como que tiene su colorcillo ahí. Creo. Está bien, está bien. ¿Qué pasó, qué pasó? Mira, 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 el Darío, mira, mira, mira esos pasitos, mira los pasitos. Mira, 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 mira los pasitos, el Darío. Todo es colocado, ¿eh? Son bromas, son bromas. Mira. Mira, mira, el porro, miren, 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 miren. La pobre perrita, miren la cara que tiene la pobre perrita, ¿no? Como que, chacho, no me hagan salir en este video. Chacho, chacho, me quiero ir a casita, ¿no? La pobre perrita, ¿no? Está asustada, está asustada, miren, está asustada. La perrita. Quiero arazonar tú, porque como un surfista y tú, mi sirena. Y es que en la playa la vida es más buena. Oh, la, las. Contigo quiero surfar, mi sirena. Miren, 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 miren los pasitos, los pasitos. Oh, la, las. Contigo quiero surfar, mi sirena. Oh, la, las. Tiene la olas, tiene la vida, la vida tiene olas. No, está bien, me cae bien, me cae bien, me cae bien. Es que no tienes sofia en su espiazo. La playa que chocaba en tu cintura. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Mira, ahí el capitán Darío. Eh, en el yate alquilado, eh. Mira, coronó. Coronó el Darío. ah no no estaba no coro no estaba imaginando ok ok esta está imaginando el pobre el pobre mira mira ahí el yate y todo el yate ahí olas tiene la vida olas tiene yo creo que había otra palabra aquí lo que lo taparon olas tiene la vida no sé qué no sé qué aquí tiene que haber una palabra da tiene olas no sé no olas tiene la vida la vida tiene olas que dice si no puede el darío el casano a lo que vayan a decirle que es un casa no vas a el darío es un cas es un casa no vas a les dejo el link en la descripción del vídeo vayan sí me eso es un gato ok